¡Suscríbete al canal! 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 porque tengo fanas carga blink y voy a tener el 11 no sé cómo ir a él de mejoras voy a acumular más tengo bastantes gates también disponibles ya tengo la infraestructura hecha no hace falta mucho mucha sonda para tener una producción muy buena de stalker y el problema va a ser probablemente unos momentos después el vacío es estoy aquí en las sombras tiene muchísimo m m y gg maldita sea bien ese bus tío ese bus por por varios sitios con búnker bans y no sé qué hace mucho daño tíos hace mucho mucho daño pero bueno podríamos haberlo parado si hubiera tenido los stalker más más adelante cuando me vino por primera vez para ir bajándole los obreros y bajándole un poco los marines con el hit and run de los stalker pero bueno qué se le va a hacer bueno pues un por dos un porotitos tenemos ahora directamente la pregunta es ganaremos alguna partida en este vídeo no lo sé esperemos que sí bueno contra protos contra terra vamos a hacer esa salida a tres bases vale contra protos vamos a hacer proxy robo va a ser la estrategia proxy robo y vamos a intentar ocultar muy bien vamos a poner el segundo y vamos a hacer scout no hay nadie a la casa y vamos a ver que esta pasando bueno de hecho ya deberíamos ponerlo por el tiempo pero era no hay nadie no hay nadie no hay nadie no hay nadie no se no se no se que es lo que nos intenta colar aquí nuestro primo bueno ya he palmado así que vamos a ir yendo aquí por ejemplo estoy nervioso tío siempre cuando hago esto estoy nervioso no hay nadie 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 que estaba haciendo tío que estaba haciendo osea que es lo que escondía supongo que quiere ir a DT o algo así a ver vamos a darle velocidad y vamos a verlo tíos bueno espero que os este gustando me gustaría saber en la caja de comentarios tíos si os gusta este formato de vídeo es algo que me interesa mucho aquí me colé no había puesto nada aquí me colé yo con la sonda no había puesto nada en un proxy tenía un proxy el tío vale igual que yo en el mismo sitio idéntico eh fijaros fijaros yo aquí y el aquí osea mismo sitio eh exactamente en el mismo sitio y esta es la gran verdad lo que ocurre es que parece ser que yo fui antes o no se tiene fanas carga aquí me coló tal yo sabía que bueno que iba a tener aquí ayuda el doble gate aquí tenemos el uff a ver play y claro yo llegué primero me rompí los pylons ya no podía invocar los gates ya era gg muy bien pues estoy contento tíos estoy contento bueno chicos pues que tal lo dicho necesito saber me gustaría saber ehmm me gustaría saber si os gusta este formato si os gusta que de vez en cuando suba partidas así a youtube por las noches aparte del vídeo diario que será de pros como ahora estoy más haciendo directos en mixer pues puedo utilizar youtube un poquito mejor quizá vale ya sabéis que los directos más importantes van a ser en youtube los el fin de semana y tal así que en eso por eso no os preocupéis la gente de youtube y lo dicho tíos también ehm si sois miembros de mi canal si sois miembros de mi canal eh podéis mandarme todas las replays que queráis para que yo las castee por la noche vale hay un montón de miembros no sé si estáis jugando el uno versus uno pero por favor mandármelas por discord o por twitter chicos me despido fuerza y honor a todos y nos vemos en el próximo vídeo chao adiós no los no 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 Gracias por ver el video.